Voy a bailar, voy a bailar niña Margarita No sé, Gutiérrez Jorge, con cuánto se pone el combo de dinero de Houston Con cuánto se pone un combo de dinero de Houston Ah, de dónde no sé Bien que quizá con unos... Con unos cuatro mil dólares quizá Yo recuerdo que, digamos, la concertina aquella vez que la compró el combo cuasleco Le dijeron que decían los mil doscientos dólares, algo así ¿Quién es la youtuber de falta? Dice Sandrónico María Rivas dice Dice Cecilia Guido, gracias y que Dios te bendiga por ayudar a María Castro Ella lo merece Venir a Osorio, saludos desde Chicago, mi querido Don Jorge Ya dejé en mi lado Gracias de tener a Osorio, saludos desde Chicago, bienvenida Salud a el presidente Y que nos ha ayudado a Dios Y que nos ha ayudado a Dios Saludos a la señora Armando, dice Sandy de la Cruz, aquí está nuestra amiga Sandy de la Cruz. Gracias por la bendición enviada ayer a la niña Martita Sandy de la Cruz. Bendiciones Sandy de la Cruz. Elba es pan, yo pensé que yo había escuchado mal, pero en cámara no se deben expresar todas las palabras, hay que tener estilo y educación, dice Elba es pan. ¿Quién le salió a la morena? Como todo, dice Michael Jordan, 203 live. Y Janet, Androlico arriba, con un gráfico de Maribel de la Pana. Ya se completó el chat, ya ha llegado Michael Jordan, saludos Marañón, le dice Sierra. ¡Suscríbete al canal! Gracias Michael Jordan, vamos a darle like, 400 que tiene como encantado, dice, gracias Michael Jordan. ¡Gracias! 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 ¿Pero sí, pero como? No, sí, no, no. Me paro de la escuela. Más loco, con todo me caramelo, nada de brujería. Dios, el hombre dice San Juan Jocho. Bueno, señor feliz, San Juan Jocho, este pecho. Este es el pecho, yo. Este es Michael Jordan. Que el aire como el perro dulcero, dice Guerra. Saludos al dulcero, dice Johnny Chica. Ya vi que aquí me están vulgariando, dice Sacuanjoche. No me vayas, Sacuanjoche. No me hagas caso. Saludos a Trujito Luis de Santrónico. Cecilia Guido, ¿cuántos tiene de las flores? Por ejemplo, serán 5 o 10. Ah, vamos a ver si. Yo le voy a preguntar ahorita. ¿Cuántos tiene de flores, dicen? ¿Cuántos de flores, dicen? Es a 5 más 5, 10. 15. 15 más 2. 15, 16, 17. ¿17 dólares? Sí. Un 17 dólares allí, dice Cecilia Guido. Pero como... Se pone un súper chato ahí. Ahí vea, usted cuando se pone, acuerde de que el 30% se queda a YouTube. Yo a verlo se los puedo dar aquí, a ella, para que... No sé para qué, para que reparta o qué. Pero, este... Recuerde de que también que... Yo porque ya le compré a ella. Por eso es que... Recuerde que YouTube se queda con el 30%, ¿cierto? Oye, ¿qué pasó? Sí. Sí. Se va el peluche, pues. Oye, ¿qué pasó, Coco? Cómo? Cuatro dólares allí. ¿Vamos? Cuatro dólares allí. El día no malo. Obaló. No, no... Ponme con tanta música, por favor. No, 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 no... ¡Ah! Amigos, mira, ahí depende de cómo andaba el día, porque recuérdense que un dólar, que una canción, ellos se la reparten ahí entre todos.